Ollameles y paisajes son el lugar indicado para recibir a las mariposas monarca en el estado de Michoacán. Año con año llegan millones y millones de mariposas monarca al santuario Sierra Chincua, donde los oyameles y el cielo se torna color naranja por el increíble vuelo de las mariposas monarca. El santuario Sierra Chincua, ejido Cerro Prieto, te invita a vivir la mejor de las experiencias, te invita a vivir la experiencia monarca. Es una temporada que inicia en el mes de noviembre y finaliza en el mes de marzo. Sierra Chincua es un santuario que cuenta con muchas riquezas naturales, el cual es conocido como el más bonito del mundo, por sus paisajes, naturaleza y conservación que tiene, algo único e inigualable. Al igual que las millones de mariposas que visitan estos bosques año con año, también miles de turistas de todo el mundo vienen a visitar este fantástico lugar. En esta temporada de noviembre a marzo, si visitas Michoacán, date en la oportunidad de visitar el santuario más bonito del mundo, Sierra Chincua y aventúrate en un recorrido de naturaleza. En tu recorrido al santuario de la mariposa monarca, también puedes hacer tu recorrido en caballo y vivir una experiencia más en este increíble lugar. De las millones de mariposas que llegan al estado de Michoacán y al estado de México, al santuario Sierra Chincua es a donde llega una de las colonias más grandes de mariposa monarca. Entre las maravillas que tiene este lugar, sus miradores son un atractivo más que puedes apreciar, ya que uno de sus miradores fue elegido para tomar la fotografía del billete de 100 pesos actual. Si visitas este santuario, no puedes dejar pasar la oportunidad de lanzarte en su tirolesa, que atraviesa su parador turístico con una vista impresionante. Hay mucho que conocer y mucho que degustar, como su comida típica de la región. Te enamorarás del sazón que encontrarás en la gastronomía que ofrece Sierra Chincua, el santuario más bonito del mundo. Te invitamos a no llevarte las mariposas monarca, mejor llévate un recuerdito artesanal, hechos por manos michoacanas. Vive una experiencia única, vive la experiencia monarca, pero en tu visita ayúdanos a cuidar de este santuario, el más bonito del mundo. No tires basura, nos puedes ayudar llevándote tu basura y también haciendo caso a las reglas que tiene el santuario y a las indicaciones que te darán los guías locales. Y no olvides que también tú nos ayudas a cuidar del medio ambiente. Sierra Chincua está ubicado entre los límites del Estado de México y el Estado de Michoacán, entre Angangueo y Tlapujao a pueblos mágicos. Vente esperamos, vive la experiencia monarca.